Si ustedes están pensando de pronto en ir a Cuenca o viven allá, les recomendamos probar los fondus de dulce y de sal en un lugar frente al río Tomebamba con agradable ambiente y también con la atención de destacados chefs. Se trata de Fondue Garden, los invitamos a conocerlo a continuación. En el barranco frente al río Tomebamba, un acogedor espacio diseñado para consentir los sentidos. Les quiero dar la bienvenida a mi nuevo proyecto, a mi nuevo sueño, Fondue Garden en esta hermosa ciudad de Cuenca. Se trata de un lugar urbano, de un lugar único porque el principal ingrediente son ustedes. Estamos hablando de Fondue, de comida europea, de comida suiza, de comida de los Alpes, pero también con mucha identidad nacional, con mucha identidad de nuestra tierra, de nuestro campo. Por ejemplo, rápidamente un Fondue de queso espectacular en una mini paila de bronce. Varios Fondue de queso, Fondue de dulce que son exquisitos. Somos el único restaurante acá en Cuenca que ofrecemos este servicio de Fondue. Fondue Garden, del chef Felipe Arriba de Neira. Una deliciosa oferta gastronómica de la mano de un experto. Tengo 35 años de edad, desde los 15 años cocino en una pequeña pizzería de Río Bamba. Voy a la universidad a los 18 años de la ciudad de Quito, desde los 24 años, 25 años, incursión en lo que es el mundo de la televisión. También paso por empresas multinacionales de alimentos, siendo el chef más joven de algunas empresas multinacionales de alimentos. Paso por Telegrama por dos años teniendo mi programa en Hoy en la Cocina. Es que la bella ciudad de Cuenca cautiva e invita a crear atractivos rincones para disfrutar de imágenes, fragancias y sabores.